Buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes a este webinar de qué está pasando con el precio de la energía. Ha despertado mucho interés, tenemos más de 700 personas que se han inscrito al mismo y esto es significativo, bueno, pues de que nos está afectando la energía y nos está afectando desde distintos frentes que luego ya exploraremos con nuestros ponentes. ¿Qué os quería presentar? Tenemos por un lado a Fernando Ferrando, que es el presidente de la Fundación Renovables, tenemos también a Gonzalo Escribano, que es el director de Clima y Energía del Real Instituto Elecano y está con nosotros también Sergio Bonatti, que es técnico, es un compañero nuestro y técnico del programa de Clima y Energía de WWF. Y yo soy Mar Asunción, que soy responsable del programa de Clima y Energía de WWF. Pues vamos a tener una hora por delante para debatir este apasionante tema y bueno, les he pedido a los ponentes que sean bastante escuetos, sobre todo sintéticos en las respuestas y divulgativos. No es un seminario técnico, está dirigido a todas las personas que nos estamos viendo afectados por el precio de la energía y primero porque nos afecta a los bolsillos, pero también además es que la energía es responsable del 75 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y que causan el cambio climático. Y ya hemos visto como en el año 2021 el cambio climático ha sido y está siendo cada vez más frecuentes e intensos los fenómenos climáticos extremos como olas de frío, olas de calor, sequías y seguidas de lluvias torrenciales, inundaciones, etc. Y para todo esto es para lo que queremos hablar con vosotros también y dejaremos al final un espacio para que podáis hacer vuestras preguntas. Tenéis abajo un botón que pone preguntas y respuestas, las podéis ir planteando durante todo el evento, las vamos a ir recogiendo y las contestaremos al final. No me voy a extender yo ahora mucho más, le voy a dar la palabra a mi compañero Sergio para que introduzca un poco el tema sobre la transición energética y por qué es tan necesaria. Así que Sergio te dejo, te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias Mar por la introducción y gracias también a Gonzalo y a Fernando por acompañarnos hoy. Y bueno, yendo ya directamente a responder la pregunta y un poco en línea con lo que comentaba Mar, yo creo que podemos empezar este seminario y a responder esta pregunta identificando quizá cuál es la causa de que exista esta transición energética y de que últimamente el tema de la energía esté tanto en boca de todo el mundo. Y efectivamente, como comentaba Mar en su introducción, la causa la identificamos en el cambio climático, que mucha gente lo sabrá, pero se trata de un incremento de las temperaturas muy acelerado que afecta a nivel mundial y que principalmente es producido por la actividad del ser humano. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, a este momento climático tan delicado? Bueno, digamos que venimos construyendo una sociedad a lo largo de los últimos tiempos a través de una serie de actividades económicas, una serie de estilos de vida, que por un lado han permitido un gran desarrollo, esto es evidente, un gran desarrollo para la humanidad, pero que por otro lado tiene un aspecto bastante negativo, especialmente de cara al clima, y es que generan unas emisiones que se consideran gases de efecto invernadero. Estos gases se producen con estas actividades que hemos comentado, se acumulan en la atmósfera, retienen el calor del sol, y es lo que da resultado a un calentamiento del planeta a nivel mundial. Entonces, bueno, pues estamos atravesando actualmente un incremento muy pronunciado y muy acelerado de estas temperaturas, y esto tiene unos riesgos asociados para la vida, tal y como la conocemos hoy, pues importantes. Entonces, se hace muy necesario ponerle freno a esto. Nos encontramos un poco frente a este panorama y aquí es donde entra en juego efectivamente el sector energético. El sector energético es una de esas actividades que hemos comentado que emite muchas de estos gases de efecto invernadero. En concreto, es el mayor responsable a nivel mundial y, como decía Mar, pues hasta un 75% de las emisiones que generamos provienen de este sector. Digamos que la forma en la que venimos produciendo nuestra energía y que todavía hoy utilizamos, emplea una serie de recursos que emiten muchos de estos gases. Estos recursos son los combustibles fósiles, combustibles fósiles como, por ejemplo, el carbón, el petróleo o el gas natural, que todavía tienen mucha relevancia a nivel internacional en la producción de energía. En el caso concreto de España actualmente, y seguramente lo habremos escuchado mucho estos últimos días, el gas natural es el combustible fósil que más peso está teniendo en la generación, digamos, de energía en nuestro país. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Por un lado, un cambio climático que nos obliga a cortar las emisiones, pero por otro lado, un sector energético que emite muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual es evidente que algo debemos hacer. Fundamentalmente, esto tiene que pasar por cambiar la forma en la que producimos nuestra energía para recortar esas emisiones. ¿Cuál sería la alternativa a estos combustibles fósiles? Pues bueno, en este sentido, nuestro mayor aliado son las energías renovables, que tienen una serie de ventajas frente a los combustibles fósiles. En primer lugar, no emiten estos gases de efecto invernadero, con lo cual ese efecto climático que comentábamos estaría neutralizado. Ese 75% de emisiones que producimos hoy las podríamos rebajar prácticamente hasta cero. En segundo lugar, no cuesta producir el recurso, no es necesario abrir nuevas minas, no es necesario necesitarlo de grandes profundidades. El recurso viene dado de forma natural en nuestro entorno, a través del viento o el sol, por ejemplo. Y además se trata de un recurso inagotable y, por lo tanto, está estable en el tiempo, ¿no? A diferencia de los combustibles fósiles, que son finitos, y a medida que los vamos extrayendo y explotando, pues cada vez quedan menos. La transición energética no es otra cosa que ese cambio, ¿no? De una forma de producir energía basada en los combustibles fósiles, que emite muchos gases de efecto invernadero y que es nocivo para el clima, en favor de una forma de producir energía que se basa en energías renovables, que no emite gases de efecto invernadero y que contribuye a enfriar el planeta, ¿no? Actualmente, a nivel mundial, estamos atravesando esta transición energética. Algunos países van más rápidos que otros. Hay algunos países que no tienen ni siquiera interés de avanzar en la transición energética, principalmente los productores de combustibles fósiles. En el caso concreto de España, pues estamos en ese proceso. Estamos envueltos en la transición energética y convivimos con esa forma de generar del pasado, con combustibles fósiles y con la forma de generar del futuro, que son las energías renovables. Nos encontramos a mitad de camino, podemos decir. Esa es la transición energética y, como hemos comentado, el objetivo final es tratar de recortar esas emisiones y limitar el incremento de la temperatura para garantizar la vida, la sociedad, la economía, como la conocemos. Muchas gracias, Sergio. Y, además, es que la transición energética es tan necesaria y es también muy necesario que los gobiernos den un impulso global a esta transición. De hecho, dentro de cinco días se celebra la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Glasgow y de ahí debería de salir este impulso para acelerar la transición energética. Y vamos a ir profundizando un poquito más. Ahora le quiero preguntar a Gonzalo que nos diga qué está pasando con el gas en el contexto global y cómo se vincula esto con la transición energética. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar hoy con todos vosotros. Voy a intentar ser sintético en la respuesta, aunque no te creas que es tan fácil, porque da para mucho, ¿no? Lo que está pasando, básicamente, es que hemos tenido un desajuste de los mercados por la oferta y por la demanda. La demanda ha surgido con mucha fuerza después de la recuperación COVID. No se preveía tanta demanda. Y, por otro lado, muchos países como Rusia, Noruega y el propio Estados Unidos, por unos motivos u otros, sean geopolíticos, sean de mantenimiento, sean económicos, de que ya no les interesa producir o responder con fuerza a los precios como antes, pues lo que están haciendo es que no está llegando la oferta, no está respondiendo con la fuerza que normalmente suele responder a los precios. Y yo creo que aquí la cuestión es un poco, yo creo que lo que se ha debatido, además, en estos últimos días también en Europa, yo creo que uno de los debates que hay es si este pico de precios es una cosa temporal y puntual o es algo que pueda devenir más estructural, como parece opinar, por ejemplo, nuestro gobierno, y que hacen falta, por tanto, medidas estructurales. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento, juicio, a mi modo de ver, yo creo que hay un elemento coyuntural, y es verdad que es posible que los precios, cuando uno mira los precios hacia el futuro, pues el gas, en principio, pues tiende a caer en marzo-abril, faltaría más, ¿no? Cuando ya no se usa, eso es lo previsible, no hay que ser gran experto en esto, ¿no? Pero no necesariamente tiene por qué ser así, porque como ya tenemos problemas, y lo he dicho muy bien Sergio antes, de cambio climático, pues, por ejemplo, resulta que este verano en los países escandinavos han tirado de gas porque hacía falta mucho aire acondicionado. Resulta que, como tenemos cambio climático, pues en Brasil, la presa de Itaipú, que normalmente es un 15%, 17% de la electricidad que se consume en Brasil, y mucho más, por supuesto, en otros países, bueno, pues no ha turbinado, y por tanto, todo eso se tiene que compensar con gas. Uno de los problemas que tienen en China, sobre todo en la parte sur, es que la hidro, por la sequía y por el cambio climático, pues tampoco ha turbinado, y también tienen que tirar de gas, y eso hace que suba el precio del gas, pues, como no puede ser de otra manera, en un sistema en el que funcionamos por la oferta y la demanda. Es decir, en contra de lo que se dice muchas veces, o de algunas de las narrativas que hemos oído también, por parte de algunos países europeos, Polonia, Hungría, etc., en la última reunión de la Unión Europea en el Consejo, este pico de precios no es para nada culpa de la transición energética, todo lo contrario, o sea, tenemos estos precios tan altos porque no hemos ido lo suficientemente rápido en la transición energética, y si ahora mismo no tuviésemos que estar quemando gas, pues tuviésemos quemando menos gas, como el gas es el que marca el precio, como se dirá después, pues tendríamos precios más bajos, esto es bastante evidente. Entonces, yo creo que sí que hay una relación bastante clara en ese aspecto, y hay otros efectos también del cambio climático que hacen, que a mi juicio, y creo que esa es parte del debate, estos picos de precios, debido a los eventos meteorológicos extremos, como tuvimos en Filomena, pues si este año tenemos un par de Filomenas, pues evidentemente tendremos un pico de precios de gas. Es decir, estos eventos meteorológicos extremos, estos eventos puntuales, van a ser, entre comillas, cada vez más estructurales, es decir, vamos a tener una mayor volatilidad en los precios, en los mercados, en la demanda, la oferta, vamos a tener más comportamientos estratégicos, porque vamos a un mundo de mayor rivalidad estratégica, más geopolítico, tenemos Rusia, tenemos la competencia con Estados Unidos y ahora también el Indo-Pacífico con Australia, es decir, todos los factores de la oferta y la demanda juegan a una mayor volatilidad, y por eso, yo creo que está bien decir, oiga, es verdad que esto puede ser un pico de precios puntual, pero podemos estar sometidos de forma recurrente a estos picos de precios, que van a ser cada vez más frecuentes por la propia, entre otros motivos, por la propia evolución del cambio climático, aunque no solo, también por motivos geopolíticos. Entonces, hay que estar preparado para esto y adoptar las medidas que se estimen oportunas para, bueno, pues prevenir el impacto en los sectores productivos y los consumidores en aquellos que se estime oportuno hacerlo. Lo dejaría aquí por el momento por no extenderme más. Gracias, Gonzalo. Efectivamente, el mensaje que has dado es muy importante, que esta subida de precios no es culpa de la transición energética, sino que efectivamente es porque no la hemos hecho suficientemente rápido y porque seguimos dependiendo de combustibles fósiles y, por tanto, esta dependencia, que además no tenemos combustibles fósiles y que causan el cambio climático, son los que están causando el problema. Y siguiendo con el tema del gas, quería preguntarle a Fernando, ¿qué papel juega el gas en el sistema eléctrico nacional, en la configuración de precios? Que nos expliques un poquito esto que las personas se lo están preguntando, pero esto, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cuéntanos un poco este sistema de configuración de precios y por qué el gas es el que está marcando continuamente, aunque es muy minoritario, pero sin embargo es el que marca el precio y además a todas las tecnologías. Bueno, perdón, en primer lugar, gracias Mar y agradeceros la invitación que nos habéis cursado. Y lo que sí está muy claro después de las explicaciones que Gonzalo ha dado y es que aunque el gas en estos momentos, la media de los últimos cinco años, ha supuesto el 17% del combustible de generación de electricidad, como muy bien decía Gonzalo, por el modelo que estamos utilizando, es quien fija precio. ¿Qué significa quien fija precio? El sistema marginalista que es el que ha pedido el gobierno español que se cambie, dice que un producto homogéneo, no vamos a entrar si son peras, tomates, todas estas cosas que se explican, no son peras ni tomates, el kilovatio hora es el mismo independientemente de la central con la que se genere. Ese precio del kilovatio hora, que se va casando, los más baratos primeros van cubriendo la demanda, la perversión del sistema dice que la última unidad, que por tanto es la más cara, es la que va a fijar el precio. ¿Qué significa? Pues que si el precio lo fija el gas, tenemos un precio de gas, por las razones que ha dicho Gonzalo, algunas reales y otras irreales, porque si hiciéramos un comparativo de correlación entre el precio del gas y el petróleo, el petróleo está en 85 dólares barril, el gas está en 100 euros megavatio hora aproximadamente y el equivalente de ese precio de 100 euros megavatio hora sería 200 dólares barril, es decir, de una forma actual, el precio del gas se ha separado, por cuestiones vamos a llamarlo geoestratégicas, se ha separado del precio del petróleo. Bueno, ese precio del gas que estamos hablando, que se ha disparado a 100, va a generar en costes variables una electricidad en el entorno de los 250 euros megavatio. No habría ningún problema si un 17% de toda la generación la tuviéramos que pagar a 250 euros. El problema es que tenemos que pagar el 100% de la generación a 250 euros. Luego espero que podamos ver un poco más adelante cómo esos 250 euros repercuten a los consumidores. Pero este es el primer punto. El segundo punto, que es la perversión del sistema, es que yo resulta que quiero electrificar la demanda para erradicar los combustibles, entre ellos el gas natural, y es el gas natural el que me fija el precio de la electricidad para que no pueda sustituir el consumo de gas natural, que es, en cierta manera, en términos cinematográficos, el gas natural es el que mece la mano, la mano que mece la cuna. Esto es una barbaridad auténtica. Y cuando el gobierno español le ha pedido a la Unión Europea que modifique, incluso que le dé la potestad de trabajar de forma individual en un modelo distinto, nos dicen que esto, cuando nació, pues el tema de la competencia perfecta en mercados, la sustitución de combustibles, cuando entre nosotros la competencia perfecta en mercados no se la cree ni el que cree en la bondad infinita o en el óptimo de pared. Lo que sí está muy claro es que el gas natural que nos hace más vulnerables, tanto a nivel de cambio climático como a nivel de transición energética, y que queremos sustituir, es quien nos está fijando la velocidad de sustitución. No es muy grande, es un 17%, pero como el precio afecta al 100%, lo que estamos viendo, que ese 17% de 250% se convierte en un 100% de 250%, haciendo inviable uno de los principios de la transición energética, que es la electrificación de la demanda. Muchas gracias, Fernando. Quería poner un ejemplo que leí en algún sitio, no me acuerdo dónde, que creo que lo ilustra muy bien, y es como si yo voy a comprar para hacer la comida y entonces compro verduras, compro pan, compro huevos, compro solomillo, y resulta que cuando voy a la caja me lo pesan todo junto y me lo cobran al precio del solomillo. Es decir, la electricidad la estamos pagando a ese precio del solomillo, al precio más caro, del producto más caro, estamos pagando todos los productos. Con una única diferencia. Aquí no hablo ni de pimientos ni de solomillos. Todos los productos son el mismo. El kilovatio hora en el modelo de fijación de precios es independiente de que venga de una central nuclear, de una central eólica, de una central de gas. Lo podíamos hacer con un ejemplo, si quieres, ya que estamos en horticultura, oye, yo voy a suministrar todos los tomates que tengo a suministrar. Unos vienen de Almería, de Invernaderos, y están a 0,4 euros el kilo. Otros vienen de mi pueblo, el tomate rosa de Barbastro, y están a 2 euros el kilo. Y hay uno que tiene una maceta en que cultiva un tomate, que le habla y lo cobra a 100 euros el kilo. Todos lo pagamos a 100 euros el kilo. El problema es que luego coges todos los tematas y lo trituras para hacer pan con tomate y poderlo comer entre todos lo mismo. El producto es el mismo, que esto es uno de los elementos fundamentales. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que nos hagamos trampas en el solitario y le demos el papel que le damos al gas y que no debería tener. Aquel que debe ser sustituido es el que marca cómo debe ser sustituido. Efectivamente. Muchas gracias, Fernando. Pues, como le estamos dando esa preponderancia al gas, yo quería preguntarle también ahora a Sergio que nos cuente por qué tiene que ir más rápido esa transición energética y qué deberíamos de hacer para acelerarla. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con el tema del precio pues está bastante justificado por qué tenemos necesidad, ¿no?, de desprendernos lo antes posible de, bueno, en este caso, lo es natural, ¿no?, en nuestro caso. Pero en cualquier caso, también para responder esta pregunta, yo creo que es fundamental resaltar un concepto clave y es que ahora mismo estamos atravesando una emergencia climática, ¿no? Este concepto es fundamental, ¿no? Porque por los riesgos que lleva asociado cualquier emergencia, pues estas tienen carácter de urgencia y el cambio climático no es menos, ¿no? La acción no puede esperar, tiene que ser inmediata, tenemos que actuar ya, ¿no? Además, es una emergencia que no nace de la voluntad ciudadana o que no nace de la voluntad política, nace del mayor consenso científico en la historia de la humanidad que precisamente nos adepta de que si no llevamos a cabo esta transición energética más rápido de lo que estamos haciendo, el incremento de temperaturas pues es completamente devastador, ¿no? Esta urgencia que nos fija la ciencia es fundamental para la respuesta a por qué debemos ir más rápido, además de otras problemáticas que están surgiendo en el concepto de la transición energética y que estamos tratando aquí, ¿no? Que son, por ejemplo, esta formación de precios y cómo incide el hecho de que convivamos todavía con combustibles potentes en la formación de precios más altos, ¿no? Si miramos un poquito la situación actual para ver en qué punto estamos, tenemos que los objetivos de reducción de emisiones que se han presentado por parte de todos los países del mundo no son lo suficientemente ambiciosos y nos conducen ahora mismo a un incremento de la temperatura muy elevado. Nosotros, siguiendo las recomendaciones de la comunidad científica desde WWF, pedimos que por lo menos a nivel nacional el sector energético esté libre de emisiones no más tarde del año 2040. Esto es una ventana de tiempo única que tenemos para actuar, para llevar a cabo esta transición y para limitar el incremento de la temperatura. Veinte años o menos de veinte años en el contexto de la energía, del sector energético, no es mucho tiempo teniendo en cuenta todas las cosas que debemos hacer. Debemos abandonar los combustibles fósiles, llevar a cabo un despliegue grande de energías renovables, de sistemas de almacenamiento, entre otras medidas que se tienen que llevar a cabo. Con lo cual, si la ambición no es suficiente como actualmente a nivel mundial y no existen las señales adecuadas, la transición se puede retrasar en varias décadas. En lugar de cumplirla en 2040, la completamos en 2070. Y este es un lujo simplemente que no nos podemos permitir, no disponemos de ese tiempo para frenar el avance del cambio climático. Sí que creo que también es muy importante en este sentido, siempre que se habla de la rapidez de la transición energética, destacar otro punto, que no solo se trata de llegar a tiempo, que es evidente y la ciencia nos dice que lo tenemos que hacer, sino que también lo tenemos que hacer bien. Y en este sentido creo que la transición energética tiene que considerar cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, tiene que ser capaz de garantizar unos precios asequibles, baratos y estables, aprovechando esas ventajas que tienen las energías renovables, que son mucho más baratas. En segundo lugar, tiene que fomentar una mayor independencia energética por parte de los ciudadanos, a través de modalidades como el autoconsumo, que igual un poquito más tarde podemos profundizar, pero básicamente es convertir a nosotros, los consumidores, en productores de nuestra propia energía. En tercer lugar, la transición tiene que ser justa, especialmente en esos territorios en los que ha habido siempre una mayor dependencia en la actividad de combustibles fósiles, pues esos territorios que tienen que asumir una transición mayor se debe garantizar que no son perjudicados y que más allá de eso incluso salen reforzados de la transición. Y en último lugar, y muy importante también, la realidad es que esperamos un despliegue importante de energías renovables en los próximos años y en las próximas décadas. Y es fundamental garantizar que este despliegue tiene un impacto mínimo sobre los territorios en los que se realiza, sobre la naturaleza y que las renovables son capaces de convivir y respetar a la biodiversidad. Creo que estos cuatro aspectos son fundamentales, no solo para llegar rápido y llegar a tiempo como hemos comentado y como es necesario, sino para no hacerlo de cualquier manera. Pues muchas gracias, Sergio. Y como todavía no estamos ahí en ese escenario donde hayamos realizado esa transición energética y seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, quería preguntarle a Gonzalo, quería preguntarte qué incidencia tiene esta dependencia de los combustibles fósiles en los precios de la energía. Cuéntanos un poco cómo funciona a nivel global, cómo lo ves tú también con esa perspectiva que llevas años siguiendo sobre todo también el tema del gas. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Lo primero, perdona que salga el profesor de economía, oye, disculpadme si me pongo profesoral, pero a mí no me gustan las comparaciones, porque las comparaciones se prestan a error y pueden ser confusas. Es decir, claro, porque tú en el ejemplo que has puesto, Mar, fíjate, y te lo decía bien Fernando, aquí lo que importa del solomillo es las calorías que tiene. O sea, yo creo que el buen ejemplo es suponte que tú necesitas llegar a mil calorías para alimentarte al día y las primeras calorías las coges de las cosas más baratas que puedes encontrar, pero llega un momento en que ya no hay cosas baratas, entonces tienes que pagar lo que hay en el mercado, entonces a lo mejor resulta que lo único que encuentras para completar tus últimas 200 calorías es un trozo de solomillo que tienes que pagar a precio de tasa. Esa es la comparación más o menos de una cita de problemas, pero la cuestión es cuál es el papel y qué políticas y qué sendas de transición seguimos. En la Unión Europea y en España tenemos una senda mixta que oscila entre el mercado y la intervención pública, la regulación. Tienes elementos de comando en control, de mandato y control, tienes que llegar a un porcentaje determinado fit for 55. Ahí tienes un objetivo regulatorio, esto se da en la transición, pero también en el gas. Usted el máximo que puede importar de un país, leas entre comillas a Argelia, es el 50% de gas. Estas son intervenciones en el mercado muy importantes, es decir, no es verdad que el sector energético funcione a mercado libre disparado, no es cierto. El mercado funciona dentro de unas restricciones institucionales. Y luego, si al mercado le damos un papel en la transición, por ejemplo, con los precios del CO2, lo que tú no puedes hacer es dejar que el mercado, si tú juegas al mercado, juegas al mercado. El mercado lo tendrás que corregir, tendrás que poner intervenciones al lado, pero si la política de la senda de la Unión Europea es que el precio del CO2 suba y eso marque la señal para incentivar, pues eso, que la gente se vaya a su propio tejado, la solar, que se cambie renovables, etcétera, si tú no das la señal de precio, en ese modelo, el modelo se puede cambiar, por supuesto, pero en ese modelo, en el modelo que estamos, que ya digo, es mixto, claro, si tú no das la señal de precio, la gente no se va a cambiar, si a mí me garantizan que la energía la voy a tener al mismo precio durante toda mi vida, ¿para qué me voy a cambiar yo a nada? Otra cuestión muy distinta y entraremos después, es la cuestión de los vulnerables. La respuesta de la caja de herramientas que ha dado la Unión Europea a mí me parece impecable desde el punto de vista técnico en la medida en que dice a los gobiernos estas son las herramientas que hay ahora mismo y usted las puede utilizar y yo creo que hay herramientas clarísimas. No se trata de evitar la señal de precios, se trata de que aquellos vulnerables sean consumidores locales o sean pequeñas y medianas empresas o sectores más afectados o intensivos en energía, etcétera, hombre, que sean compensados, pero no necesariamente aislados del precio. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Comisión es mejor dar un cheque como han hecho en Francia porque a ti te dan un cheque de 200. Si tú además ahorras en la electricidad algo que te quedará. Tienes los dos incentivos, no sé si me explico. En cambio, si te garantizan que vas a tener el mismo precio de la electricidad, ¿por qué vas a ahorrar? Y aquí la cuestión es cómo llegamos a los vulnerables y qué mecanismos utilizamos que se pueden desplegar en mucha medida. Reducciones de impuestos más, es que ya te estás quedando sin margen. Pero de nuevo volvería a la cuestión que tú planteas. Los fósiles marcan el precio. Bueno, es que es lo que necesitas, es que si te falta ese 17%, lo tendrás que pagar al precio que necesitas. Es que sí, así funcionan los mercados. Si tú distorsionas los mercados y pierdes señal de precio, puedes frenar la transición energética. Por ejemplo, tú tienes ahora una subasta grande que ha habido en España y tienes las grandes empresas eléctricas que no han ido a la subasta. Es decir, depende de lo que estemos jugando y por supuesto que se puede mejorar y por supuesto que la comisión mandará a hacer, pero también es difícil decirle a una comisión europea que lleva 30 años liberalizando el mercado de la energía, que ahora tiene que volver a una intervención y tienes países como Alemania, Finlandia, Holanda, Austria, que no quieren. Entonces, vamos a ser un poco realistas en lo que se puede y no se puede hacer y sobre todo dentro, yo creo, sin renunciar a buscar alternativas y un mejor diseño del mercado eléctrico que por supuesto el pass-through del CO2 a otras... Claro que hay que evitar que el precio del CO2 repercuta en los consumidores, pero si tú evitas que eso totalmente entonces estás quitando el incentivo para dejar de consumir CO2. Entonces, ese dilema en el modelo en el que estamos de mercado es delicado y yo creo que hay que tratarlo con bastante, si me permite la expresión, un poco cursi, parsimonia, porque no debemos ir a unos extremos excesivos, en mi opinión, y aquí estoy siendo un poco quizá academicista y me disculpáis por ello. Claro, yo lo que quería sobre todo es para que las personas que no son técnicas en esto lo entiendan, o sea, que el gas marque el precio de ese 17, o sea, de la proporción en la que ellos entran está bien, pero claro, si tenemos que pagarlo todo al precio del gas, entonces, es que, como decía bien Fernando, además se está distorsionando porque se está frenando de alguna manera la transición energética sobre todo hacia la electrificación, que la electrificación es una baza clave de la transición energética para eliminar, por ejemplo, los combustibles fósiles del transporte, o sea, es una... Pero fíjate, Fíjate Mar, que cuando tú pones el problema este del marginalismo, que yo entiendo que puede que... Y es verdad, desde el punto de vista técnico se dice, oye, que cada uno haga su coste variable medio, pero técnicamente saber eso es muy difícil porque la empresa lo sabe mejor que tú, y es muy costoso. Entonces, la cuestión, porque tienes que ir planta por planta, la cuestión ahí yo creo que es más cómo proteges tú a los vulnerables siendo generoso y sin dañar, sin dañar los esfuerzos de descarbonización y de eficiencia energética, ¿no? Porque, vamos a ver, el precio del CO2 tiene que seguir subiendo para reflejar las externalidades negativas que tiene. El precio del CO2 supone, según el Banco de España, un 10% de los costes de la electricidad. Es decir, es poco, casi todo es el gas. Es verdad que casi todo es el gas. Bueno, si el gas nos lo ponen muy caro, tendremos un incentivo muy claro a abandonar el gas y a transitar. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Si a mí me ponen el gas muy caro, yo quiero dejar el gas. Ahora, si a mí me garantizan que el gas me lo van a poner un tope de precios, ¿por qué voy a dejar yo de utilizar el gas? Y luego, las comparaciones, yo entiendo que es importante transmitirlo a la gente que lo entienda, pero hay que comparar lo que es comparable, porque si no se cae en lo que se llama siendo tu nuevo curso y la falacia de la composición y claro, no entras en eso. Y es verdad que el resultado de los mercados nos puede parecer que no es lo más necesario para la transición energética y que necesitamos más medidas de regulación y de comando y control. Y eso es una postura que se puede adoptar, pero hoy por hoy la senda que tenemos en la Unión Europea es mixta de mercados e intervención y regulación. Y bueno, en ese modelo es el que tenemos que jugar. ¿Se puede remodelar? Por supuesto que se puede remodelar, se puede tocar, pero es muy difícil, como os decía, introducir una lógica y luego, si tú te alejas del mercado tienes que cambiar un sistema totalmente regulatorio, no vale pequeños toques porque entonces lo que haces es perder todas las virtudes que pueda tener el modelo del mercado porque si tú no permites que se transmitan los precios ¿por qué una persona que no tiene problemas para llegar a fin de mes tiene que seguir teniendo una electricidad barata? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la electricidad es cara. ¿Se tiene que respetar también la subida de precios más gasolinas y en el gas hoy? ¿Por qué? No. Es decir, eso además te previene una transferencia de renta a los países productores de gas y petróleo que todo tiene su razón. Entonces yo creo que hay que ser un poco cauto a la hora de proponer grandes reformas de los mercados sin ver todos los detalles de lo que hay detrás de ello y sobre todo ver los efectos. Es que al final lo que tienes es que hay empresas que no van a la subasta. Bueno, Fernando, yo quería también conocer tu punto de vista sobre esto y sobre toda la situación nacional. Mira, vamos a ver, hablar de cuál es el precio de la electricidad y yo no sé si tenemos muchas horas por delante pero voy a intentar ser lo más corto. Dos comentarios a lo que ha dicho Gonzalo. El primero, el sector eléctrico no ha ido a esta subasta como no fue a la subasta del año 17 a ninguna de las dos ni fue a la de enero porque no les interesa. Lo hayan vendido en los medios de comunicación que estoy enfadado con el gobierno, no nos engañemos. Para nadie quiere un PPA a 30 cuando puede ir al mercado y comprarlo a 50 o tener un precio de transferencia interno que no lo vas a tener. Ese es un punto. Segundo punto, cuando nace el tema del marginalismo y voy a entrar ahora en el precio pero solo dos apuntes. Cuando nace el tema del marginalismo estamos comparando sistemas de generación con combustibles fósiles. En estos momentos el 75% de la generación en España es intensiva en capital tiene coste cero de generación. Con lo cual es muy difícil comparar un sistema de generación que utiliza precios variables como puede ser el gas, el carbón, etcétera con un sistema que es mayoritario que no utiliza precios variables. Pero nos estaríamos yendo a en cierta manera como una componente de divulgación. ¿Cuál es el precio de la electricidad y cómo se transmite? Primero, para nosotros la electricidad es un bien de primera necesidad y segundo es el eje fundamental de toda la política energética. ¿Cuál es la realidad de esto que acabo de decir? No, la electricidad es un elemento recaudatorio para el gobierno y es un instrumento para hacer distintas políticas que no son energéticas con el objeto de utilizar la tarifa eléctrica y me voy a explicar. Si nosotros cogemos los costes del sistema veremos para un año normal quitando COVID 2019 un 58% de los costes del sistema antes de impuestos son costes fijaos por el gobierno y ahora hablaré de ellos. Un 41%, 59,41% es el precio de mercado. Ese 59% que yo estoy hablando va a políticas de carácter por ejemplo territorial que está muy bien que la gente que vive en Canarias y vive en Baleares tenga el mismo precio de electricidad de los que vivimos en la península. Va a políticas medioambientales el compromiso del 20% de renovables el famoso récord que son 6.500 millones de euros de primas a las renovables y a la cogeneración que nosotros lo que decimos está muy bien es un compromiso pero no lo debe pagar el consumidor eléctrico sino todos los consumidores. De hecho hay un anteproyecto de ley que está en discusión en el Congreso que es el famoso Fondo Nacional para Sostener el Sistema Eléctrico que lo que dice es que el 75% de esos costes tienen que ir al gas a la gasolina y al gasón. Punto. Y también hay una política industrial que se hace con la tarifa eléctrica porque a todas las personas que nos están escuchando si yo les dijera que están subvencionando a la industria con su recibo de la luz igual se quedarían alucinados diciendo pero si no llego a fin de mes. Bueno, es que la distribución de los costes fijos del recibo de ese 59% el consumidor doméstico tiene un 60% más de costes que una pyme o un 400% más de costes que una gran industria. Con lo cual lo que antes era un bien de primera necesidad se ha convertido en un instrumento político de políticas medioambientales de políticas industriales y de políticas territoriales. De hecho hay un dato clarísimo en España dentro de la Unión Europea somos de los países que más cara tenemos la electricidad a nivel doméstico por encima de la media y somos de los países que por debajo de la media tenemos más barata la electricidad a nivel industrial hablando de un año como el 2019 no entremos en un año como el 2021 con todo lo que está pasando porque la transmisión del precio de mercado está alterando muchísimo las historias pero me falta una tercera ecuación los impuestos si yo os dijera que en el año 2019 pagasteis por la electricidad 46 euros por megavatio hora y pagasteis de impuestos 62 euros megavatio hora es decir los impuestos que yo pago en un bien de primera necesidad eje básico de la política energética son más que lo que cuesta generar esa propia electricidad vale de acuerdo en esta situación de crisis y afortunadamente porque el presidente de gobierno hizo una propuesta una promesa hemos reducido o el gobierno ha reducido los impuestos ¿acordáis cuando decían el IVA no se puede tocar? oye vamos a ver Francia y el Reino Unido tienen un IVA en un primer tramo al 5 y medio Portugal y Grecia lo tienen al 6% Italia lo tiene al 10% y nosotros lo teníamos al 21% como si fuera un bien de lujo y se ha bajado se ha bajado el impuesto de la electricidad se ha bajado el IVA al 10% hasta el 31 de diciembre mis queridos amigos y amigas en los presupuestos de 2022 ya está el IVA al 21% entonces ¿por qué tenemos la electricidad cara? porque este es un juguete de política de política industrial energética territorial y porque es un elemento recaudatorio no es un bien de primera necesidad esa es la realidad al margen de lo que está pasando en los precios del mercado que si yo obviamente y luego espero que podamos hablar de lo que es el consumidor que está en tarifa regulada PVPC o el caído a mercado hasta septiembre un consumidor en el PVPC que le rebotan absolutamente los precios del mercado mayorista va a pagar 20 euros más al mes de electricidad y el mes de octubre va a pagar 50 euros más fundamentalmente por el efecto del pool a eso habrá que quitarles pues menos impuestos menos de las distintas componentes y parches que el gobierno ha hecho y estoy totalmente de acuerdo con algo que ha dicho Gonzalo una política energética de largo plazo las señales de precio no pueden ser un real decreto hoy otro dentro 15 días una explicación de comentarios de un real decreto porque uno lo ha entendido la presión y las declaraciones de un presidente de una compañía eléctrica diciendo que somos un país bananero esto no es así necesitamos una reforma en profundidad porque no generamos la electricidad como la generábamos hace 5 años el 45% de la electricidad es con renovables coste cero este es el problema la luz es cara porque ya era cara ahora es más pero no nos engañemos nosotros en todas nuestras propuestas cuando decimos oiga yo quiero pagar por lo que consumo que puñetas voy a pagar por lo que consumo yo pago por la rentabilidad de los activos de terceros los use no los use si luego si la electricidad es cara es porque la regulación que los distintos gobiernos han implantado ha hecho que sea cara bueno es bastante complejo quiero pasar a propuestas de soluciones también porque las personas que nos están escuchando bueno pues más o menos habrán entendido pero ahora es qué podemos hacer qué se puede hacer por ejemplo Gonzalo con el tema del gas qué escenarios serían necesarios en el gas para que estos precios bajasen y así no nos estuvieran presionando tanto bueno hay varios mecanismos a nivel internacional no hay mucho porque a diferencia de lo que ocurre con el petróleo no hay una OPEP a la que podemos llamar y decir que produzcan más podemos llamar a los países suministradores como Rusia y decir que nos venda en el mercado spot no podemos decirle mucho más porque están cumpliendo sus contratos podemos hablar con nuestros amigos argelinos y decirlos que lo que no nos va a llegar por el tubo que vamos a cerrar nos llegue por metanero estoy hablando del gas para asegurarnos de que no vamos a tener una crisis de suministro ahora crisis de suministro en España es difícil que tengamos de gas estoy hablando de gas y por tanto que los precios no se disparen mucho más de los muy altos que están ya pues para eso lo que tienes que es asegurarte que puedes cuando compites con un comprador chino pues tendrás que pagar lo que ofrece el chino porque si no te quedas sin el barco entonces sí que hay tensiones de precios en los mercados y eso bueno si mientras seamos capaces de pagarlo pues no desembocará en crisis de suministro que es una preocupación para mucha gente ahora ¿qué se puede hacer a nivel nacional? bueno pues precisamente la Unión Europea acaba de responder con una caja de herramientas de cosas que se pueden hacer a corto, a medio y a largo plazo a corto plazo pues proteger a los vulnerables es lo que está diciendo ¿no? subir bajadas temporales impositivas bueno pues cosas temporales porque se estima mucha gente en la comisión y los países europeos creen que esto va a ser temporal hasta marzo yo no lo tengo tan claro como decía al principio y creo que podemos tener episodios de picos de precios recurrentes otras cosas que se pueden hacer más en el ámbito geopolítico oiga pues tengamos compras comunes de gas eso ya se propuso para el Energy Union de nuevo esto no es lo mismo que las vacunas esto es mucho más complicado plantea problemas de competencia en la Unión Europea y sobre todo problemas prácticos y es que un señor en la comisión no tiene la capacidad para comprar gas porque no lo ha hecho nunca no conoce a los traders no es su negocio ¿no? y además los incentivos que tiene es a comprar muy caro y máxima seguridad y luego el riesgo lo corremos nosotros que somos los que pagamos no la empresa ¿no? es decir eso no tiene no es muy viable de hecho el gobierno español lo que proponía era más bien algo con reservas estratégicas que también se propuso antes es decir que podamos tener unas reservas estratégicas como tenemos de petróleo para que en el caso de que haya una subida de precios pues esas reservas se puedan liberar y satisfagan al mercado el problema es que las reservas estratégicas es porque tienes un problema estratégico geopolítico un accidente ¿no? lo que haría falta quizá es tener reservas comerciales pero el problema de las reservas comerciales de gas es que es mucho más cara mantenerlas que las del petróleo es decir en el mundo del gas ¿no? en el mundo de la electricidad lo que ha dicho problemas se ha propuesto oiga pongamos un tope ¿no? un precio máximo al gas eso es lo que pasa en Reino Unido y que ha pasado que muchas empresas han quebrado y tienen un problema de desabastecimiento ¿no? y ese es el problema que tienes cuando pones precios máximos pues es lo que te dice la micro de primero ¿no? pones precios máximos llega un momento que puedes tener desabastecimiento porque el productor no le compensa comprar muy caro para venderte a ti barato porque pierde y quiebra ¿no? es lo que ha pasado en Reino Unido entonces todo lo que sea apoyar a los vulnerables de nuevo intentando evitar que no se pierda la señal de precio que sean medidas temporales que no se eternicen ¿no? porque una vez que tú bajas los impuestos luego es muy difícil subirlos por ejemplo el impuesto que se pone a las gasolinas al gas ese es un impuesto que no solamente es recaudatorio es que en gas y petróleo es la mayor transferencia de la historia de renta desde los países consumidores a los productores si tú no pones un impuesto esa transferencia sería muchísimo mayor entonces hay otros elementos económicos aparte del recaudatorio que sin duda es importante no lo voy a negar y estoy de acuerdo en lo que dice en lo que ha dicho Fernando que hay muchos elementos de la factura que se pueden tocar podemos pasar lo que se llama los subsidios cruzados a las islas al contribuyente podemos pasar los muchos costes al contribuyente de transición etcétera se puede pasar al contribuyente efectivamente pero explíquese al contribuyente porque quiero decir que el contribuyente de una forma u otra alguien no va a tener que pagar la cuestión es que uno lo pague otro bien pero alguien lo tendrá que pagar entonces el consumidor estará muy tranquilo porque tiene su factura lisa pero cuando llega a la hora de pagar impuestos resulta que paga mucho más o recibe menos por sus impuestos entonces esto yo creo que hay que ponderarlo hay que tomarlo con un poco de sentido medidas a corto plazo sobre todo yo creo protección de los vulnerables y a medio y largo claro que se puede revisar se pueden hacer muchas infraestructuras por ejemplo España tiene muy poca interconexión eléctrica ¿tenemos que desarrollar el hidrógeno verde? no tenemos infraestructuras tampoco es decir yo creo que uno de los problemas que tenemos lo decía bien Sergio antes con lo de las señales estamos siendo bastante eficaces en mandar señales de que el mundo de los hidrocarburos se acaba y por tanto hay mucha menos inversión y tenemos estrangulamientos de oferta de gas pero no estamos siendo tan eficaces en mandar los señales del mercado de que el mundo de las renovables ya está aquí y las tecnologías asociadas tienen que acelerar y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar mucho más en el medio y en el largo plazo en el corto hay que proteger a los vulnerables evidentemente pero a mi juicio sin perder las señales para que nos sigamos contaminando y emitiendo como hemos hecho hasta ahora proteger a los vulnerables y en el medio y largo todas las medidas que sea posible para acelerar la transición energética que necesitamos una reforma del mercado eléctrico bueno pues los reguladores europeos lo van a estudiar y en marzo o abril evidentemente cuando los precios ya hayan bajado se espera pues nos dirán algo pero esto no es la reforma del mercado eléctrico europeo lleva 30 años en marcha no es una cosa que se llegue y ya mucho es que el gobierno lo haya metido en la agenda europea que estén los consejos y que haya digamos movimiento alrededor del tema me parece meter el tema en la agenda me parece francamente bastante exitoso nadie podía pretender que tú escribes es un non-paper oye porque los polacos mandaron uso en sentido contrario y ojo no caer en los non-papers equivocados claro ya meterlo en la agenda me parece que es bastante exitoso y que hay que considerar y seguir analizando y reformando evidentemente pero no es una cosa de hoy para mañana bueno pues yo ahora le quiero dar la palabra a Sergio también para que él nos aterrice un poquito más en que pueda ser el consumidor para ahorrarse algo de dinero vale muy bien bueno puntualizar también simplemente lo último que ha comentado Gonzalo y que estoy de acuerdo que a pesar de las de las diferentes medidas que se puedan llevar a cabo en el corto plazo o en el contexto de la transición nosotros también creemos que el foco debe ponerse en el medio largo plazo para acelerar la transición energética sacar cuanto antes a los combustibles fósiles que son al final los que vemos que nos están generando no solo los problemas de clima que nos generan pero también otros asociados como los a nivel de de lo que podemos hacer nosotros como consumidores pues bueno podemos jugar nuestro papel en la transición tanto para favorecer que haya más renovables como incluso para ahorrarnos algo de dinero en estas situaciones tan excepcionales que se están produciendo digamos que por un lado los hábitos de consumo que tenemos nosotros o los niveles de demanda que tenemos pues terminan por determinar la cantidad de energía que se necesita diariamente entonces lo que ocurre es que cuanta mayor a mayor demanda necesitamos tirar más de los combustibles fósiles porque hoy con las renovables no llegamos a cubrir ese nivel de demanda en esos momentos los precios están más caros como hemos comentado pues el combustible fósil tiene un precio más elevado en esos momentos en los que hay más pues el precio es más alto y por contra en los momentos en los que hay menor demanda necesitamos menos combustibles fósiles y los precios tienden a ser más bajos sabiendo un poco esto podemos adaptar nuestros hábitos de consumo en diferentes direcciones en un lugar en primer lugar podemos desplazar nuestros consumos a momentos que son más baratos y en los que necesitamos menos combustibles fósiles por un lado estamos promoviendo el hecho de utilizar menos combustibles fósiles y por tanto más renovables y además estamos desplazando nuestro consumo a momentos en los que el precio es más bajo y reduciendo nuestro consumo general o más bien siendo un poco más eficientes en el consumo no se trata de limitar tampoco nuestro bienestar pero sí hacer un consumo pues más consciente y más planificado que bueno pues al final también va a repercutir en que la necesidad de demanda de la necesidad de energía sea menor y por tanto como decíamos antes necesitemos menos combustibles fósiles y los precios tienden a ser más bajos y otra alternativa muy interesante en el contexto de la transición energética que hemos comentado anteriormente y que también depende en gran medida de la iniciativa ciudadana son las modalidades de autoconsumo tanto a nivel individual como colectivo con nuestros vecinos o incluso las comunidades energéticas locales que tienen quizá un ámbito un poquito más grande a nivel incluso de municipio esto no es otra cosa que proyectos de energías renovables llevados a cabo por los propios ciudadanos que bueno nos otorgan mayor independencia energética nos evitan esa exposición que tenemos hoy en día frente al mercado eléctrico y garantiza un consumo de energía limpia renovable y con precios bajos y estables en el tiempo entonces digamos que nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo una serie de iniciativas que nos pueden por un lado ayudar a ahorrar un poco de dinero en estas situaciones institucionales y sobre todo en este contexto en el que vamos cambiando de una forma de producir a otra y podemos jugar nuestro papel también para que se acelere esta transición y dependamos cada vez menos de los combustibles fósiles pues muchas gracias Sergio vemos que algo sí que podemos hacer y este impulso que hay que dar sobre todo al autoconsumo que el autoconsumo también puede ser autoconsumo colectivo crear comunidades energéticas esto es fundamental porque realmente además contribuye a la democratización de la energía nos hace al producir nosotros nuestra propia energía también nos hace más responsables y vamos a ser capaces también de gestionarla de una manera más adecuada y de pedirle a aquellos que lo están gestionando también que lo hagan mejor porque nosotros también de alguna manera asumimos también este rol y quería preguntarle a preguntarte a Fernando hablando también de posibilidades que tiene el consumidor ahora nos estamos encontrando con que muchas veces nos llama las comercializadoras para ofrecernos un cambio de modalidad de pasar de la tarifa regulada a contratos bilaterales con ellos quería que nos comentaras un poquito más esto qué diferencia hay en qué consiste porque los consumidores pues nos estamos encontrando con eso todo lo que nos dicen son ventajas para que hagamos contratos bilaterales incluso de hasta cinco años con ellos y quería que nos comentaras un poquito más esto bueno yo creo que el tema con respecto a cómo trasladamos los costes del sistema eléctrico a las distintas posibilidades de tarifas como consumidores domésticos tenemos dos opciones mantenernos en el mercado regulado que es la tarifa que fija el gobierno estamos 10,7 millones de consumidores o pasarnos al mercado liberalizado a ir con una comercializadora que nos haga pues en cierta manera con una oferta con magnífico marketing ahora estamos viendo con el incremento de precios una se llama compromiso otra se llama una solución otra se llama plan estable diciendo toma el mismo el mismo que está forzando la máquina por un sitio ahora va a tener la solución por otro yo antes de todo esto si me gustaría hacer dos reflexiones la primera se está anatomizando la tarifa regulada y de hecho el gobierno el día 22 finalizó un periodo de consulta sobre propuestas de cómo debería ser la nueva tarifa la tarifa regulada si cogemos los últimos 5 años ha sido un 15% más barata que la tarifa media de todas las comercializadoras del mercado ¿qué significa una tarifa regulada? pues lo que te está diciendo es que te va a trasladar todos los precios de mercado que te han que has tenido ¿qué significa algunas tarifas liberalizadas o del mercado liberalizado? que te ha podido fijar un precio tope en el cual obviamente no te va a trasladar los precios pero te va a cobrar un precio tope que a la larga es muy superior al que te tocaría con el precio medio que está fijando el mercado ¿y por qué superior? porque ese precio tope tiene que tener las coberturas para que ellos no se pillen los dedos porque hay que pagar las increíbles campañas de marketing que estamos hablando porque hay que pagar al call center que nos da el peñazo todos los días a la hora de la siesta diciendo oiga yo tengo una aunque no pueda por ley tengo una tarifa que ofrecerle que es y luego hay una componente que nosotros yo os pediría primero el que se va del mercado regulado al mercado liberalizado pierde la opción del bono social como muy bien decía antes Gonzalo de los consumidores vulnerables pierde la opción del no corte dentro de lo que sería el mercado regulado y luego pierde para mí lo más importante que esto hemos pedido por activa y por pasiva que se actúe de oficio por parte de la Comisión Nacional de Mercado a la Competencia y del Estatuto de Consumo es que las tarifas que nos están ofreciendo las comercializadoras eso de la tarifa plana elija usted las horas a las cuales quiere comprar electricidad a precio cero no están trasladando el coste a la señal precio y por tanto el consumo que se está generando no es un consumo responsable a mí que no me digan que yo voy a pagar como estoy viendo durante dos años 60 euros megavatio hora lo mismo a las 12 de la noche que a las 9 de la noche cuando a las 5 de la mañana el precio del pool está prácticamente en cero quitando todo el proceso de gas que estoy hablando y lo voy a pagar al mismo precio que cuando está a las 21 horas yo creo que este es un punto importante que la gente no se deje engañar porque en un riesgo como el que tenemos ahora se deje engañar de que le están ofreciendo si me permitís ya que tengo una edad duros a 4 pesetas porque eso no existe en el mercado la tarifa regulada de siempre ha sido más barata y en cierta manera está más protegido el propio consumidor y hay un punto que sí me gustaría recoger de algo que ha dicho Sergio estamos hablando de autoconsumo estamos hablando de posibilidades de comunidades energéticas que os parecería si bajáramos la pelota al suelo porque la teoría nos la conocemos todos de coña pero ojo el autoconsumo colectivo no está regulado el autoconsumo individual se hizo un real decreto en abril del 2019 y a mí me cuesta un día hacer la planta y un mes o dos meses legalizarla con los puñeteros boletines no existen coeficientes dinámicos los 500 metros del autoconsumo colectivo las comunidades energéticas están divinamente para hacer congresos pero no están desarrolladas en ningún momento entonces yo perdonarme pero en esto de la transición energética yo no solo quiero tener un 2050 fantástico desgraciadamente para mí no lo voy a ver a mí lo que me gustaría tener fantástico es el 2021 y el 2022 y que nos dejen de historias yo cuando empecé en esto de las renovables me decían vamos a ver en el 2050 100% renovables así que hasta el año 2049 no vengas a dar el coñazo porque ya te hemos concedido que en el 2050 va a ser 100% renovables bajemos la pelota al suelo bajemos la pelota al suelo y un punto muy importante muchas de las ofertas que nos están dando ahora sobre todo las grandes compañías que dicen yo le puedo ofrecer a usted a 60 euros el megavatio hora pero si está el precio de pulador cientos ¿por qué? porque el precio de transferencia al tener generación y tener comercialización se lo pueden dar a 60 la comercializadora que tenga que ir al mercado no te lo puede dar está rompiendo la competencia y algo para acabar si me perdonas el sistema eléctrico español tiene una regulación pública y una gestión de la regulación por parte de cuatro compañías privadas este es uno de los grandes problemas que hay que reformar no solo reformar los mercados sino cómo actúa cada uno de los agentes en el mercado porque si yo tengo cuatro agentes que tienen el 75% de la generación el 90% de la distribución y el 82% del consumidor doméstico pues me dirás tú dónde está la competencia perfecta Bueno pues yo creo que está siendo muy interesante es un debate claro muy profundo y hemos recibido algunas de las preguntas algunas preguntas de los participantes hay una que vuelve a hablar del sistema marginalista creo que más o menos ha quedado claro pero me gustaría de todas formas volver a volverosla a repetir el sistema marginalista de generación de precios es exclusivo de España creo que ya lo ha dicho Gonzalo que no quién lo ha diseñado y aprobado cómo se puede corregir para que sea más proporcional al coste real de cada tipo de energía se ha comentado antes pero bueno Gonzalo si quieres telegráficamente como la han preguntado pues contéstalo pero ya te digo muy telegráficamente porque tenemos todavía algunas y estamos ya casi fuera de tiempo Es frecuente en muchas economías de mercado prácticamente en todas la OCDE en toda la Unión Europea es uno de los requerimientos del mercado de la Unión Europea y se puede revisar evidentemente se ha pedido una revisión la forma de evitarlo es para evitar esos beneficios extraordinarios sería hacer una contabilidad analítica de cada una de las plantas cuáles son los costes variables y que pudieran repercutir en función de eso se ha propuesto en otros sectores es bastante frecuente en economía industrial y al final la conclusión es que resulta muy complicado y bueno hay muchas escuelas como todo en economía pero no está tan claro que sea operativo como mecanismo solamente si me permites una cuestión lo que decía Sergio que me parecía muy importante lo que puede hacer el consumidor para ahorrarse unas pesetillas o unos eurillos me parece muy importante todo lo que es eficiencia de eso se trata a ver si de estas de verdad hacemos eficiencia y esos comportamientos y esas costumbres se nos quedan porque al final vamos a ver el lado bueno de la corta mala ya que nos cuesta un riñón pues por lo menos que cambiemos nuestro comportamiento y nos demos cuenta de que la energía es cara y que las emisiones tienen que reducirse entonces yo creo que ya entiendo que esto no es un mensaje alentador y que no es lo que la gente quiere oír pero yo creo que algo de eso hay y yo diría Sergio si te parece que también creo que el consumidor el inversor el contribuyente puede actuar no solo a corto para evitarse ese dinero sino también a largo es decir mira nosotros en el instituto el cano hicimos una encuesta preguntando a la gente para intentar medir el gap entre la ambición lo que uno declara todo el mundo declara en España que son muy ecologistas tenemos una conciencia ecológica muy alta a nivel europeo medido en todos los estándares a nivel de los países de nuestro entorno tanto como los escandinavos pero como Francia Italia tenemos más o menos la misma proclividad al ambientalismo pero cuando luego llegamos a cuánto estamos dispuestos a gastarnos en esta pregunta que nos hacemos los economistas ahí ya empezamos a desfallecer oiga utiliza usted la secadora que es una cosa horrible en un país como España mucha gente no quiere renunciar a usar la secadora no quieren pagar lo que para internalizar el coste del impuesto de matriculación les parece demasiado lo que sería necesario pagarlo una cosa que es fundamental cuando ustedes van al banco y van a invertir y van a ahorrar preguntan ustedes si esas inversiones son sostenibles es decir preguntemos como consumidores como inversores cuando estamos en un ayuntamiento preguntemos y nuestros impuestos se destinan a elementos relacionados con la transición y con la sostenibilidad en nuestro ayuntamiento es decir que también como contribuyentes como inversores actuemos estratégicamente no solo como consumidores que también pero si y además es que esto nos permite si me permitís una digresión ¿no? a un arado que a mí me parece importante y es bueno para la satisfacción personal que es a un ar valores e intereses oye tenemos el interés en tener un mundo mejor y además unos valores de un mundo más sostenible oye esto son cosas que podemos actuar en el mismo sentido y yo creo que es importante esa conciencia estratégica si me permitís del consumidor del inversor del ahorrador del contribuyente del ciudadano en suma ¿no? a todos los niveles e intentemos desde todas las instituciones vosotros que tenéis mucho encaje pedagógico ¿no? mandar ese mensaje de ese tipo de cosas ¿cómo podemos cerrar esa brecha entre lo que queremos hacer verdaderamente y lo que luego hacemos entre otros motivos porque como bien decía Fernando ¿cómo es posible que tengan tres veces más placas solares en Alemania que aquí ¿no? con las dificultades que nos ponen presionemos para que eso se cambie a todos los niveles en todos nuestros comportamientos de agente económico pues efectivamente sí ahora te doy la palabra bueno Fernando efectivamente Gonzalo efectivamente Gonzalo de hecho nosotros nosotros en WWF estamos trabajando con el sector financiero estamos vamos a lanzar dentro de poco una campaña precisamente para el pequeño inversor para que seamos coherentes y porque las inversiones son también las que están reconduciendo o las que pueden reconducir esta transición desde los fósiles a las energías renovables Fernando yo quería también hay otra pregunta relativa también a si las si se está beneficiando si se beneficia las eléctricas de esta subida de precios has comentado tú antes un poco respecto a esto sobre todo las eléctricas que tienen tanto la comercializadora como como la producción etcétera pero quizás sería interesante también porque a las personas les está preocupando ¿no? ¿quién se está llevando ese dinero? ¿nos puedes comentar un poquito? vamos a ver dos componentes a mí un comentario que suscribo totalmente que ha dicho Gonzalo el tema de la eficiencia pero no podemos ser eficientes si el precio de la electricidad es fijo este es un punto clave si yo no soy capaz de transmitir que la señal precio tenga un aliciente para ahorrar y tengo una tarifa fija prácticamente o bien porque la haya contratado fija o bien porque tenga lo que estoy pagando de potencia es muy superior no lo voy a tener con respecto a quién está ganando vamos a llamarlo dinero mira todas las centrales sean propiedad de una compañía eléctrica o no sean propiedad de una compañía eléctrica que van al mercado actual marginalista salvo las que tienen gas están cobrando un precio por encima de lo que ellos pensaban que iban a cobrar en términos y aquí estoy hablando no del sujeto de la personalidad jurídica del propietario del propietario de la central me da igual que sea una compañía eléctrica tradicional o que sea un fondo de inversión o que sea Pepe Martínez sociedad limitada y familia esto es así de hecho hay un tema muy claro todos sabéis que estamos pagando o que están incorporadas por compromiso medioambiental una serie de primas que es lo que llamamos recore retribución con generación y renovables el gobierno hoy salía y hoy publicaba un artículo en nuestro blog en este punto es que como yo tengo una parte fija de cobro y una parte del mercado y el mercado se está disparando voy a tener que devolver los ingresos extras estamos hablando de unos dos mil y pico millones de euros este año pues a lo mejor ese dinero que estoy cobrando de más que voy a tener que devolver dentro de un año sería bueno adelantarlo porque efectivamente los modelos de fijación de precios de mercado son para toda la Unión Europea pero yo si os acordáis os he dicho que el 59% son costes políticos y que hay un 26% que son impuestos si yo actúo sobre los costes políticos algunos van a recaer sobre combustibles y en eso tiene razón Gonzalo mira si yo aprieto de abajo el dentífico se va para arriba pero no todos yo prefiero que se suba el precio de la gasolina que es algo que quiero evitar a que se suba el precio de la electricidad punto uno segundo punto si estoy hablando de la cuota del déficit tarifario y se acaba en el año 2028 y por ley la puedo tener al 2034 oye amorticemoslo al 2034 y son 1300 millones de euros menos es que la distribución y el transporte se está pagando un 5,88 de rentabilidad sin riesgo bueno hay muchas formas de actuar no solo por la problemática del mercado que a mí personalmente que a mí me digan mira el mercado está marcando 200 y tú vas a generar te voy a retraer como si el gas valiera 20 todo este tipo de intervenciones acaban judicializadas con todos mis respetos yo no estoy de acuerdo con todo eso pero hay medidas que el gobierno puede actuar aparte de que se discuta en la unión europea que es lo que está pasando porque no nos olvidemos el marginalismo en los países del norte están apoyando por el carbón que es lo que les está salvando el precio entonces en este punto yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que sí se pueda decir a la gente primero a mí esto de de los beneficios abusivos y todo lo demás mira aquí hay beneficios que si son legales o no son legales y si un gobierno considera que son muy altos tendrá que regular para que sean más bajos pero lo que sí está muy claro es que todas aquellas centrales que han ido y que van al mercado todos los días y que son inframarginales como se llama que no son originarias de gas están cobrando por encima de lo que ellos estaban previendo en sus planes de negocio muchas gracias ya tenemos que ir acabando pero quiero hacer una pregunta Sergio de hecho le voy a juntar dos preguntas de los participantes una es referente a si es viable un modelo 100% renovable y otra es sobre el papel de las nucleares vale muy bien pues sí desde luego es posible un sistema 100% renovable es cierto que se necesitan diferentes sistemas o mecanismos de apoyo para que podamos depender únicamente de las renovables pero eso también está en marcha y es parte de la transición pues algunos de estos mecanismos son por ejemplo los sistemas de almacenamiento que nos permiten pues en esos momentos en los que a lo mejor no hay suficiente demanda y tenemos mucha generación de energía renovable pues almacenar esa energía para utilizarla en un momento futuro es uno de los componentes esenciales otro como comentaba también Gonzalo anteriormente es el de mejorar las interconexiones con otros países si tenemos con nuestros países vecinos sobre todo diferentes sistemas de energía renovable establecidos pues en momentos en los que a lo mejor en España no haya tanto recurso renovable pero quizá en Portugal o en Francia sí pues que tengamos unas interconexiones sólidas para poder tirar por allí y en cuanto a las nucleares y a las renovables bueno la verdad es que aquí hay un argumento que yo creo que es indiscutible al final si lo que estamos buscando es limitar el incremento de las temperaturas con tecnologías que no emitan y que además sean tecnologías con precios bajos no hay mayor discusión yo creo porque en este sentido las energías nucleares tienen una serie de componentes como por ejemplo emiten una serie de residuos que las energías renovables no generan los residuos radiactivos necesitan producir o ir a buscar su recurso para poder generar la energía nuclear que las renovables no lo necesitan entonces digamos que en igualdad de condiciones si los objetivos que tenemos son los de garantizar una limitación al incremento de la temperatura y garantizar un mercado de la energía que sea estable y de precios bajos no tiene sentido priorizar o si no tiene sentido priorizar la nuclear por encima de las renovables otro discurso sobre esto puede ser utilizarlo como energías digamos de backup que se dice para esos momentos en los que quizás las renovables no llegan pero también es cierto que tal y como avanzan los sistemas de almacenamiento pueden ir perdiendo esta función en las nucleares con lo cual cada vez van quedando menos incentivos tanto a nivel económico como ambiental como social para priorizar a la nuclear por encima de la renovable priorizar a las renovables por encima de la nuclear oye me perdón lo que a mí no me preocuparía muchísimo que este proceso de transición energética y de precios sea una apuesta por la nuclear primero la energía nuclear es muchísimo más cara de lo que son las renovables segundo es una hipoteca a nivel de residuos radiactivos que les estamos dejando a todas nuestras futuras generaciones tercero no hay más centrales nucleares porque no son rentables y cuarto esto de la tensión y de la potencia segura la nuclear no vale ni para subir ni para bajar tiene una capacidad de fluctuación del 20% y le quita en cierta manera cuota a lo que serían las renovables yo creo que aquí tenemos que tenerlo muy claro aquí no me vale que decir oye que es mejor tener residuos radiactivos o emitir CO2 pues ni lo uno ni lo otro me explico y en esto creo que lo tenemos que tener muy claro que la nuclear aparte de los temas de seguridad es una hipoteca que nunca vamos a poder pagar y desgraciadamente y desgraciadamente parece que se quiere colar en la comisión europea sobre todo en el tema de taxonomía que es lo que diferencia y lo que va a definir lo que es sostenible y están haciendo un lobby muy fuerte por meter a la nuclear y si eso se consigue realmente la taxonomía no serviría para nada o sea que hay que trabajar muy fuerte con eso porque parece que la línea va por ahí y si me perdonáis el reglamento 852-2020 de la comisión europea sobre taxonomía de inversiones sostenibles nos ha metido un gol con el gas divino por aquello de que todo lo que mejore es sostenible estamos viendo publicidades de compañías de petróleo de gases sintéticos de historias de hidrógenos verdes cuando lo que estamos haciendo es greenwashing o lavado de cara a favor de algo que no es ni sostenible ni es renovable ni es eficiente bueno pues como veis todos los participantes que además han sido muchos esto da para un debate muy intenso es complejo pero es fundamental que cada vez vayamos conociendo un poco más de qué hay detrás de la energía que apostemos por energía limpia que cada uno de nosotros también hagamos nuestra parte en temas de eficiencia y que apostemos también por el autoconsumo comunidades energéticas que es cierto lo que dice Fernando que quizás todavía no tenemos el marco regulatorio tan adecuado hemos dado pasos porque ya por lo menos no tenemos impuesto al sol pero hay que seguir avanzando mucho más y bueno pues dar las gracias eso por supuesto a los ponentes que cada uno ha estado además se nota que son temas que nos apasionan y que hay que que hay que explicarlos a veces es un poco difícil pero bueno yo estoy segura que los participantes ahora tienen una idea un poco más clara de qué hay detrás de la energía qué hay detrás de los precios de la energía y cómo la energía también se relaciona con la lucha contra el cambio climático y tenemos que dar y además ahora mismo que va a venir también la cumbre del clima vamos a ver si realmente se apuesta y se da este impulso a acelerar a acelerar la transición energética que es lo que necesitamos ya solamente me queda animaros a las personas que todavía no nos siguen en las redes bueno pues que ahí estamos podéis seguirnos en cualquiera de las plataformas de redes sociales y que os enviaremos la grabación del evento que lo hemos realizado así que bueno pues seguiremos también con más eventos de estas características muchas gracias y buena tarde para todos y todas muchas gracias Sergio y Mar estupendo estupendo ejercicio muy interesante chao gracias por invitar gracias gracias igualmente ordenar la vehemencia pero es que me lo creo ¿sabéis? no está muy bien yo creo que además transmitir la pasión es buena para las personas que lo veamos o sea que nos están viendo así que muchísimas gracias de verdad bueno muchas gracias os emplazo a ver el programa de salvador de este domingo no os lo perdáis no os lo perdáis esto ha sido un aperitivo del programa de este domingo que yo creo que merece la pena que merece la pena que merece la pena que merece la pena darlo muy bien oye muchas gracias por contar con nosotros y hasta cuando queráis claro que sí Fernando gracias hasta luego hasta luego gracias Cris ya no estamos en línea ¿no? sí voy a cerrar porque es que tiene que ir toda la vez yo creo así que vamos a cerrarlo todo muchas gracias y muchas gracias a los espectadores que se están desconectando poco a poco un saludo muy bien chao un saludo adiós